Que ese amor sea derramado, que ese amor sea derramado. Danos fuerzas, danos fuerzas para vencer el carácter, mi Dios. Danos fuerzas para vencer la ira. Danos fuerzas para vencer las adicciones. Danos fuerzas, Dios. Danos fuerzas en el Espíritu. Fuerzas en el Espíritu. Y en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo principado y potestad. Todo hueste de maldad. Que están atacando las estructuras familiares. Aún la estructura de la iglesia. En el nombre de Jesús Cristo. Te ordenamos Satanás. Suelta a tu pueblo. Suelta a la iglesia. Suelta a los hogares. Suelta a la familia. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Es tu sangre vertida. Mi Dios. No fue sangre de hombres. Fue la sangre gloriosa. Fue la sangre redimptora. Fue la sangre maravillosa del Cristo eterno. ¡Oh, bendito Dios! ¡Oh, bendito Dios! Levantamos bandera de victoria en esta noche. Levantamos bandera de victoria en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Señor, por esta causa, por esta causa, doblo mis rodillas. Comience a presentar su causa ahora. Comience a presentar su causa ahora. Dígale, Señor. Por esta causa, mi Dios. Es que doblo mis rodillas delante de tu presencia. Pero en el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor. Queremos decirte en esta noche, mi Rey. Hay una motivación en mi espíritu. Hay una causa, Señor. Que necesita ser defendida. Hay una causa, mi Dios. Que necesita, Señor. Que tú, mi Rey, la defiendas. Bendito Dios. Traigo mi causa a tus pies. Traigo mi causa a tus pies, mi Redentor. Pero necesito, Señor. Ser fortalecido en mi hombre interior, oh Dios. Necesito, mi amado. Ser fortalecido en mi ser interior. Pero no te pido, Dios. Fuerza de hombre. No te pido, Señor. No te pido el poder de las riquezas. No te pido, Señor. El poder de gobernantes. Te pido, Dios. Te pido un poder más alto. Te pido un poder más fuerte. Te pido el poder de tu Santo Espíritu, mi Dios. El poder de tu Santo Espíritu, mi Rey. Para que esta causa, mi causa, que la hagas tuya, Dios. Esta es mi causa. Es tuya, Dios. Si pronto me estará en el cielo, porque soy tu familia, mi Rey. Mi causa no te extraña. Mi causa no te extraña, Dios. Si pronto me estarás en el cielo. Y todos los que vengan contra ti, lo harán sin mí, porque yo estoy contigo. Y todos los que vengan contra ti, lo harán sin mí, dice el Señor. Señor, porque yo estoy contigo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Que hoy ha tomado mi causa en sus manos. Y hemos venido, Rey, a recibir esa fortaleza en el poder de tu Espíritu. Que tu Santo Espíritu comience a fluir como un río glorioso de agua de vida. Es tu Santo Espíritu. Es tu Santo Espíritu. Es tu palabra. Es tu palabra, mi Dios. Es tu palabra. Comiénzense ahora a enviar palabra. Comience a proclamar por la palabra de Dios sobre esa causa que quizás lo está aturbando en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesucristo. Todos esos muros fortificados hoy caen delante de la presencia del Dios de los cielos. Se rompen las ataduras generacionales. En el nombre de Jesús de Nazaret ahora. Toda atadura generacional se rompe en el nombre de Jesucristo. Aquellos mismos sucesos que le pasaron a los padres de 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 los padres. Ahora comience a renunciar. Comience a tomar su desoración que hizo Nehemiah. Dígale, Señor, yo y mi padre hemos pecado contra ti. Reconozcamos. Mi Dios, mi rey, yo y mi padre hemos pecado contra ti. Te pedimos perdón, Señor. Perdona el pecado de mis padres. Y perdona mis pecados, Dios. En el nombre glorioso de Jesucristo, bendito Dios, para que se rompa, se rompa toda atadura generacional. En el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret, porque se dirá, y no hizo lo malo como lo hicieron sus padres. Se podrá decir de ti, y no hizo lo malo como lo hicieron sus padres, sino que hicieron el bien que Cristo, Jesús, había determinado en el nombre de Jesucristo. Y toda maldición generacional, cosas distintas, toda maldición, aquellos pactos y trabajos satánicos que han maldecido las generaciones, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora, toda maldición generacional queda rota. Todo pacto satánico se deshace en el nombre maravilloso de Jesucristo, por el poder del Dios de los cielos, que se ha perfeccionado, y que está actuando en nosotros, en el nombre de Jesús. Es tu poder, mi Dios, no mi fuerza. Es tu gracia, no mi conocimiento. Es tu voluntad la que se perfecciona en nosotros. Esta es tu iglesia, Dios. Dios, esta es tu iglesia, Dios. Esta es tu iglesia, la iglesia que está en Cristo Jesús, en la que te alaba, en la que te busca, en la que te proclama, y en la que en esta hora reciba tus fuerzas, reciba tus fuerzas, reciba tus fuerzas. Fortaleza de lo alto, fortaleza de lo alto, fortaleza de lo alto, fortaleza de lo alto, fortaleza de lo alto. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. En ti está el poder, mi Dios, 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 en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Es tu poder, es tu poder, es tu poder, es tu poder, empieza a fortalecer el ser interior, empieza a fortalecer el ser interior por tu espíritu. Que tu santo espíritu, que tu santo espíritu fluya como ríos de agua de vida en nuestro interior, limpiándolo todo, limpiándolo todo, limpiándolo todo. Todo mal pensamiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo trabajo a la mente, que quiere inclinar tus pensamientos a las vanidades de este mundo. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Estos espíritus que se fortalecen mi ser interior. Estos espíritus que se fortalecen mi ser interior, dígaselo, Señor. Estos espíritus me están limpiando, me están limpiando, me están limpiando. Limpia mi mente, comienza a desechar los pensamientos vanos. Comienza a desechar esos pensamientos que los llevan a querer volver a la inmundicia. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. No hay inmundicia, porque el santo Israel mora en nuestros corazones. Y es su poder, es su poder el que se ha perfeccionado en nosotros para gloria suya, para gloria suya, para gloria suya, para gloria suya. Bendito sea el Dios de los cielos, bendita su palabra que es viva, bendita su palabra que es eficaz, y bendita su palabra que ahora entra hasta partir el alma, hasta partir el alma, hasta partir el alma. Y es su poder, fortaleciendo el ser interior, fortaleciendo el ser interior, cortando apaduras, rompiendo ligaduras, derribando estructuras, en el nombre de Catullo Nazaret. Es para tu gloria, es para tu gloria, es para tu gloria, bendita suyo, bendito sea el Dios de los cielos. Dios eterno, príncipe de paz Él es santo, Él es santo Él es santo y rey, y yo solo un hombre Tú eres santo, Dios es santo Él es santo y rey, y yo solo un hombre Él es santo, Él es santo Reconózcalo Él es santo y rey, y yo solo un hombre Magnífico Aproveche estos segundos Justicielo Confiéselo con su boca Dios fuerte, Dios eterno Dígaselo Príncipe de paz Santo eres Dios Él es santo Bendito eres Él es santo Santo eres Él es santo y rey, y yo solo un hombre Él es santo Dios es santo Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Gracias Señor por tener memoria de nosotros Gracias Señor por tener memoria de nuestra familia Dios Gracias Señor por presentarte Dios a nuestros corazones y a nuestras vidas Gracias Señor Gracias Señor Gracias Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias por sorprendernos Gracias por estar Gracias por acordarte de cada uno de nosotros Gracias Señor porque tú has llenado Señor nuestra lámpara Señor de ese aceite fresco Dios Para llevar a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra familia Padre Gracias Señor, gracias Gracias por tu presencia Gracias Señor Santo eres Santo eres Tú eres grande, tú eres maravilloso Dios Gracias Señor por ese poder Señor que tú has dado Señor Por ser tus hijos, por ser la familia en Cristo Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Se ha podido sentir la presencia de Dios Dele un fuerte aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios